Amigos, ¿queréis saber cómo conseguir la camiseta de El Corner Física? Vosotros, atentos al vídeo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os doy bienvenida al Corner de EA Sports Chain Game. Hoy es un día muy, muy especial chicos, porque tenemos en El Corner una noticia muy buena que daros. La camiseta oficial, El Corner diseñada por nosotros, está en FIFA 20. Estará durante las próximas 24 o 36 horas, queda nada más, poquito, poquito. O sea que si os la hacéis, hacedlo ahora. Os vamos a enseñar en unos segundos cómo hacerosla con un SBC, que es muy sencillo y que seguro que lo podéis hacer con jugadores que tenéis en el club, porque los requerimientos son súper fáciles. Os vais a la parte de SBC, os vais a directo y encontraréis ahí el Corner Kit. Os piden tres jugadores españoles y mínimo dos nacionalidades. Entonces, solo podéis poner cuatro de la misma liga y al menos tienen que ser tres de oro. El rating de la squad tiene que ser de 72 y la química 65. Como veis chicos, es muy sencillo y seguro que no habéis tenido que pillar ningún jugador. ¿Veis cómo queda? Si es que queda preciosa, queda una camiseta muy bonita. Está inspirada en la segunda equipación del Real Madrid 96-97, porque era una de mis equipaciones favoritas. Y muchas gracias a todos los que os la habéis hecho ya. Y los que no, aprovechad porque queda muy poco tiempo y la podéis ganar en físico en vuestras casas. ¿Cómo? Tenéis que enviarnos un gol con la camiseta puesta, ¿vale? A través de Twitter. Enviáis el vídeo desde vuestra consola o desde vuestro PC a Twitter con el hashtag el Corner Kit. El Corner Kit, ¿vale? Como la chocolatina pero sin el cat, ¿vale? Y amigos, van a ser muchas, muchas camisetas, así que tenéis muchas probabilidades. No digo cuántas, pero son un montón, de verdad, un montón. Desde el equipo del Corner, chicos, queríamos agradeceros a todos vuestro apoyo en los últimos cuatro años y pico que llevamos haciendo este canal y este programa. Gracias por vuestro apoyo. Esperamos ayudaros lo máximo posible. Y muchísimas gracias yo personalmente a todo el equipo del Corner que está detrás y a todo el equipo de EASports España que nos dedican su tiempo y su cariño. O sea, y tú también me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Este es el Corner de EA Sports. It's in the game. Ahora sí, de verdad. El Corner, it's in the game. 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 Gracias por ver el video